Nos gusta, ¿no? De tanto en tanto contar con quienes nos representan y lo hacen muy bien, ya sea aquí en nuestro ámbito provincial, sino también a nivel nacional y a nivel continental. Bueno, hemos venido hablando bastante en las últimas semanas de las continuas presentaciones que ha tenido Paula, Paula Rivero, estamos hablando del squash puntualmente y con muy buenos resultados, hablando de Panamericanos. Bueno, el fin de semana también con el certamen en primera dentro de nuestro país. Así que, bueno, tomamos ahí un rato que tiene Paula por estas tierras, no sin competencia, porque el fin de semana estará jugando por acá para poder charlar un ratito entre tanto viaje. Así que saludarte, Paula, y agradecerte la visita una vez más y que te das un ratito para charlar con nosotros. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, saliendo, veo, siempre me gusta esto, saliendo, le agradecemos también a la gente del colegio, ¿no? Sí, del Instituto Butamá. Le mandamos un saludo a la gente del instituto ahí porque le permitieron a Paula salir un ratito antes también, en el caso del día de hoy a full con la escuela, ¿no? Con el colegio. Juanda, ¿viene al colegio? Sí, sí, bastante bien. ¿Bien? Sí. Normal, digamos. Claro, o sea, el tener que mezclar colegio y viajar es un poco complicado, pero se resuelve. Se hace un poquito más exigente. Y ahí estás en el último año, Paula. Sí, en el quinto año. Estás en el quinto año, disfrutando de la última parte ya. Sí. Del último parte del festejo. Y el camino a ese seguir, la idea, lógicamente, me imagino, tema estudiando, preparándose. Sí, obvio. Mi idea es seguir estudiando y en lo posible ahora estoy buscando universidades en Estados Unidos. Ah, mirá. Junto a Dammus, que, bueno, me está ayudando mucho y ya por los resultados del Panamericano hubo un par de universidades que me ficharon. Sí. Así que, bueno, sigo metiendo con eso y a rendir los exámenes de inglés. Ah, claro, porque el profe trabaja, ¿no? Con esa, un poco tiene esa vinculación con algunas universidades en los Estados Unidos que, bueno, otorgan becas. Y, bueno, la forma de trabajar del norteamericano que le dan mucha importancia a este tipo de los deportes en general, pero de los atletas que por ahí les significa eso y tienen la posibilidad de una beca. Claro, el poder desarrollarme bastante, digamos, más en el deporte y al mismo tiempo seguir una carrera y poder graduarme. Está bueno, está bueno. Así que estás apuntando un poquito ahí dentro de lo posible poder salir al exterior. Y, además, bueno, tengo entendido que en los Estados Unidos el squash, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos en general casi todo el deporte, digamos, en general le va bien, digamos. O sea, es una política del país apoyar bastante a los deportistas, pero el squash es un lugar del mundo donde ir a jugar el squash. Claro, exactamente. Es uno de los tantos. Si no, otras opciones serían más Europa, España, que ahí, bueno, está la mayoría del equipo argentino ahora viviendo que andan por Praga, por Madrid. Ah, ¿sí? Sí, están todos viviendo por allá. ¿En Europa? Ajá. Ah, Europa también es un lugar fuerte, entonces, pensando en... Exactamente. Bueno, está bueno, abre alternativas. Lo que siempre decimos también da esa posibilidad, ¿no? El tema del deporte, más allá de poder hacerse profesional y vivir de la disciplina, te abre como puertas. Sí, totalmente. Y en este caso con, bueno, las universidades. Hablaba del profe Damos y hemos entendido hace mucho, trabaja con eso, y ha tenido la posibilidad de contactarse de distintas disciplinas, de deportistas de distintas disciplinas. Sí, sí, con varias disciplinas, con tenis, vi más que nada. Y, bueno, al squash ayudó a un chico de Chaco, que se llama Dylan, y que, bueno, ya se graduó incluso, estando en Estados Unidos y participando para el equipo de esa universidad. Está bueno, está bueno. Abre una linda ventana, entonces, el deporte también. Bien. Bueno, y hablando de lo estrictamente deportivo, Paula, un lindo momento el que te toca vivir ahí un par de semanas intensas de competencia, pero seguramente con satisfacción. Estamos viendo alguna imagen de lo que dejó el Panamericano, ¿no? Ahí en Pilar, con esas dos medallas, ¿no? El bronce y el oro. Sí, la verdad, totalmente satisfecha el resultado. Bien. ¿Lo esperaban, Paula? Digo, porque tenemos entendido que es lo que fueron a buscar. O sea, a ver, siempre lo decimos, ¿no? El deportista cuando inicia algo lo quiere ganar, pero entiendo que era el gran objetivo tuyo y, bueno, ahí con quien hace en dupla, es portavales de ir por ese título, ¿no? Sí, ya desde el Panamericano del año pasado nos dimos cuenta de que teníamos chances, teníamos bastante chances de poder sacar el oro tanto en el sudamericano como en panamericano. Sí. Y, bueno, este año se dio los dos, tanto en el sudamericano que fue en Trujillo, más o menos en febrero, marzo, y ahora en el panamericano que logramos el oro que tanto esperábamos. Bien. Y, bueno, ¿cuáles son las sensaciones, Paula? Representando a la Argentina, hacerlo de esa manera, porque tengo entendido también que, no sé si hace mucho tiempo, hubo un título medio inédito para nuestro país lograr lo que ustedes lograron. Claro, hace mucho que no se sacaban, digamos, estas medallas, y más que nada panamericanamente. Sí. Y, bueno, tanto la medalla esta de dobles de oro y la que pude obtener en individual, la verdad que sumó bastante para el país y también para mi carrera. En ese caso, Paula, también, a ver, diciéndole a la gente que tú eres panamericano juvenil, ¿no? Sí. Estás, vos con 17 años, ¿no? Sí. Incluso, nosotros siempre decimos lo mismo, dando un poco de ventaja porque jugás con chicas que son un poco más grandes hasta los 19 años, 18, 19 años, es eso. Y, a ver, ¿dónde está un poco la clave? ¿Qué es lo que sentís vos? Porque eso claramente demuestra que estás ahí con un nivel realmente importante, ¿no? Y claramente es un esfuerzo, todo un esfuerzo detrás, digamos, sacrificio, por decir, de tener que esquivar cosas, que ponerle qué querés hacer, salir con tus amigos, juntarte, pero claramente yo por lo menos lo pongo como prioridad al deporte, que a mí me gusta muchísimo y por eso lo pongo como prioridad. Y, bueno, además de eso, el entrenamiento tanto en cancha, gimnasio, psicólogo deportivo y nutricional es muy importante. Y todo eso, la mayoría viene de parte del CEPAR, que me ayuda mucho. Y, bueno, más que nada de mi profe José María Ramírez, que me apoya desde que comencé mi carrera deportista. ¿Hace cuánto que estás vos jugando? Y desde los 8 años, así que ya viene siendo casi la mitad de mi vida. Hace 10 años ya casi jugando y tenés apenas 17. ¿Cómo arrancaste, Paula, a jugar al BOS? Porque hay que decir que no es el deporte más popular que podamos tener ni siquiera en nuestro país. Acá ha crecido, como vemos, bueno, en tus casos y otros chicos que le va realmente bien, pero para llegar al squash a veces hay cualquier conocido o algo, porque si no no es tan fácil. Sí, en su momento fue porque mi mamá, al igual que ahora se hace con el pádel, iba con sus amigas a jugar y yo habré ido una o dos veces hasta que me metí a la cancha. Y, bueno, agarré la raqueta y ya le, digamos, pegaba, le agarré la mano y era bastante impractiva. Entonces corría, iba, venía, saltaba. Entonces me vio el profe y me preguntó si quería empezar la escuelita y así. Y, bueno, empecé a asistir el primer año sin competencia, digamos. Y a partir del segundo año empecé a competir nacionalmente y año y medio, dos años y medio, por ahí, saqué la primer medalla sudamericana. Claramente había condiciones, digamos. Claro, era algo que tenía escondido que no sabía. Bien, y, bueno, pero lógicamente, como vos decías, Paula, eso hay que trabajarlo, digamos. Más allá de las lógicas condiciones que tenés, ya de la cuna, digamos así, porque era muy chiquitita, hay que trabajarlo mucho, hay que entrenarlo bastante. Sí, sí, esto, tema físico y de resistencia totalmente, como se ve ahí, es estar corriendo las cuatro esquinas de la cancha. Es un juego muy intenso, ¿no? Lo que tiene el squash y... Es el deporte de los reflejos, se le dice. Claro, exacto. Lo que son el squash y viste que hay como distintas disciplinas que van en la misma línea, son parecidas, pero son deportes muy intensos, no te da descanso, digo, es una cosa permanente, hay que estar muy bien preparado. Vos hablás del tema de los reflejos y demás, que sin duda es lo que se ve, ¿no? Obvio, y más que nada también el tema de la mente es muy importante porque te puede jugar en contra o te puede ayudar a ser los últimos puntos de definición. Y eso, como hablaba recién, bueno, trabajando en el separ y demás, seguramente avanzan en eso, pero eso hay que trabajarlo mucho. Siempre cuando se trata de deportes, es cierto que lo haces también en doble, ¿no? Pero sobre todo cuando uno habla del deporte individual, cuando uno está solo, ahí, digamos, siempre decimos el deporte grupal, busquemos el que quiera, el fútbol, el básquet y demás. Pero ahí vos decís, vos tenés una mala tarde y por ahí el equipo lo disfraza, digamos, te lo resuelve. Pero en este caso, en este tipo de deportes, hablar del squash puntualmente, cuando no estás bien, salvo que sea el dobles, digamos, tenés que resolverlo vos. Y eso seguramente me imagino que a veces no es tan fácil. Sí, o sea, te puede tocar un día que te levantes con el pie derecho como te puede tocar que te levantes con el pie izquierdo. Pero claramente es cuestión mental de pensar en positivo la mayoría del tiempo, aunque no esté así, pero es la única manera. Y, bueno, el resolver, digamos, los partidos, el crear la estrategia es todo ya desde un principio de ponerle el torneo que ya voy fichando, contra quiénes puedo jugar, voy fijándome la llave, con quién me puede tocar y así mismo, digamos, planeando mi partido y cómo lo voy a jugar. Hay mucho estrategia, entonces también espiás un poco dentro de lo posible de tratar de espiar. Igual hoy en día me imagino que, bueno, hay videos y demás, cuando te toca jugar un Panamericano y demás, tenés referencias. Hoy todo se ve un poco más. Claro, sí, por suerte se está haciendo más conocido además del deporte, así que, bueno, está sobresaliendo más en los medios. Esto de venir también acá me ayuda mucho, así invito también a gente que pruebe el deporte. Es lo que te decía yo, por eso te preguntaba y está bueno que cuentes un poco cómo llegaste al deporte, porque no es el más popular y seguramente muchas veces, bueno, haciendo también lo que nos corresponde a nosotros, no es el más difundido, pero está bueno que vos pongas como en ese lugar y que, bueno, también te cuenta un poquito que sos un poco la culpable de que se esté dando, se le esté, claro, sí, bien, digo, ¿no? Con bastante manija ahora, digo, porque esta sí, depende muchas veces de los resultados, ¿no es cierto? Sí, obvio. Y a ver, ¿por qué dirías, le recomendarías a alguien que está buscando un deporte, decir, por qué debe ir a probar jugar al squash? Y el squash, o sea, justamente lo podés jugar tanto en individual como de dobles. Y además el dobles mixto que también es una cosa que está bueno, digamos. Claro, está dobles mixto, doble masculino, doble femenino. Y bueno, el deporte en sí es totalmente recreativo, lo podés jugar en cualquier momento, en cualquier horario, están las canchas siempre disponibles. Y además es un deporte que, o sea, lo podés jugar tanto con ganas de moverte como para ir a pasar un buen rato o, digamos, divertirte con tus amigos. Así como el pádel o como cualquier otro deporte. ¿Lograste arrastrar a alguien al squash? Sí, habré llevado a mis amigos un par de veces y me dicen, güey, ¿cómo aguantás? Porque hay veces que tenés que empezar a correr. No, no, por eso digo, lo que tiene el squash, insisto, es, a ver, alguna vez entramos a la cancha, pero como decís vos, a divertirnos nada más, pero te hace correr un montón. Tenés que estar ahí muy activo todo el tiempo. Si te dedicas, obviamente, se pone cada vez más intenso. Pero si querés ir a pasar un buen rato, así como el pádel, podés ir a pelotear, a jugar justamente dobles, es lo que más juegan los chicos, digamos, del club. Cuando están aburridos, se ponen dos contra dos y arranca. Empiezan a correr de la nada, se empiezan a motivar y es un caba de risa todo. Porque, bueno, claro, porque además, de haber en dupla, además, corres menos. Claro. ¿O no? Claro, cubrís más parte de la cancha junto con el compañero y entonces se hace más fácil. ¿Y en tu caso qué preferís? ¿El dobles o...? Y yo siento que... No te sentís más cómoda. Evidentemente, los dos te van muy bien, digamos, pero por ahí tenés una preferencia, a lo mejor no. Sí, a mí me gusta mucho más jugar individual, aunque obviamente tenemos más títulos y todo con segundo y es mi partner desde hace ya un par de años, pero yo me siento más segura jugando individual porque, bueno, depende de mí. Entonces, bueno, ya generé esa confianza en mí misma después de tantos años de, digamos, el deporte que te hace un poco egoísta, por decir así, que sea solo. Claro, pero eso es lo que decía yo. Pero precisamente de eso es lo que hablábamos un poco, y bien lo marcás, Paula, que lo que tiene este deporte, bueno, vamos a hablar del pádel, va a pasar con el tenis también, son deportes que en algún momento, como decís vos, lo transforman al deportista en algo egoísta. Claro. Pero no por una cosa de decir, no, no, sino porque el deporte es así, tenés que estar solo, tenés que resolver cosas solo. Y no es lo, por eso hay, uno va al tenis, por ejemplo, hay duplas que se especializan en ser duplas y al jugar al momento de ser en single no figuran directamente. Entonces se especializan en eso. Es difícil encontrar por ahí alguien que sea realmente especialista en las dos facetas, digamos, porque es como vos, vos dabas la palabra clave, te transforma un poco. Y hay que manejarlo eso también, de ser un poco egoísta. Estás ahí todo el tiempo vos tomando decisiones, haciendo todo. Claro, igual, o sea, el ser egoísta es todo dentro de la cancha. No, no, se entiende. Tranquila que se entiende bien clara, pero es un poco te... Es todo dentro de la cancha y apenas salimos somos todos amigos. Yo con cualquiera de los otros países me llevo de 10, o sea, hay veces que nos juntamos a hacer rondas, a hacer picnics en los torneos y hablamos de qué onda, de cómo estuvieron, porque nos vemos una, dos veces al año. Entonces, compartir. Esa es la otra parte buena que tiene el deporte en general, pero en este caso poder hacer esas relaciones. Has logrado por ahí establecer vínculos interesantes con gente de otro lado, que siempre decimos abre puertas. Claro, y bueno, más que nada con los de Argentina, el llevarse bien con el equipo. Ahora yo, antes de, digamos, si es que sale lo de ir a Estados Unidos, tengo planeado ir a Mar del Plata a entrenar, que ahí está la mayoría del equipo y hay muy buen nivel. Entonces, así poder mantenerme y, bueno, llegar a Estados Unidos con un nivel mejor. Bueno, y cómo queda eso, Paula, porque bueno, hoy estás ya con 17 años formando parte permanente de convocatorias incluso de la selección mayor, digamos. Hoy en el ranking, el fin de semana te tocó ganar un nacional de mayores en Salta y estás muy bien rankeada, ahí estás en el número 4 del ranking. Bueno, y cómo queda eso en caso de, bueno, ojalá que sea así, te toque ir a Estados Unidos, cómo sigue eso, podés seguir vinculada, seguir jugando en la selección, porque me imagino que es lo que querrá la gente de acá, ¿no? Sí, obvio. Estando allá voy a poder jugar para mi país siempre y, bueno, mediante las convocatorias para tanto juvenil, mientras que tenga 18, 19 años y en mayores que ya, bueno, ya estoy siendo partícipe, voy a seguir viniendo para acá, entrenando, estando allá, pero compitiendo obviamente para Argentina, viajando donde sea el torneo. Se puede hacer, digamos. Sí, 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 hacen, la mayoría, bueno, justamente los chicos con los que yo compartí este panamericano estudian allá, aunque sean de Colombia, de Ecuador, siendo high school, digamos, secundario, estudian allá. Pero siguen siendo tenidos en cuenta, los convocan, vienen. Sí, 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 porque siguen siendo Colombia, Ecuador, pero juegan, estando allá, juegan para la universidad, no para el país. Claro, ahí está, claro, exactamente, la universidad. Sí, es como jugar en un club, digamos, y después cuando te toca la convocatoria. Y un poco esa es la idea, porque además eso también es un, me imagino, ¿no? Un mérito bastante grande, siendo tan joven, ya estar siendo tenido en cuenta en la selección mayor. Sí, es que hace mucho que no pasaba eso de ser tan chica y, digamos, representar ya la, aunque sea número cuatro, estar representando a la selección mayor de Argentina. Y eso, ¿cómo te llevas con eso? Digo, sobre todo en las otras integrantes de la selección y demás. Y arranqué el año pasado, que cuando, bueno, me llegó el mensaje, porque me lo comunicaron por correo de que me iban a citar para el primer torneo que iba a hacer el sudamericano, que se hizo en Tortuguitas también. Bueno, me convocaron y yo no podía creer, porque yo ahí tenía 16 y, bueno, empecé justamente con mis amigos y les empecé a decir, estoy en la selección mayor. Trataba de convencerte vos también, contándole a los otros, digamos. Y, bueno, jugué mi primer torneo, que, bueno, salió más o menos, o sea, gané experiencia, obviamente. Lógico, lógico. Pero ahora participé este año del Panamericano, de mayores, para la clasificación a los Juegos Panamericanos, que, lastimosamente, nos tocó justo con un país de los más difíciles, que es México, y no pudimos clasificar. Ah, no clasificaron al Panamericano, que se hace ahora en... No, las chicas no. Es en Chile, ¿no? Sí. Ah, bien. Sí, porque por sorteo nos podía haber tocado un montón de países que podríamos haber pasado, por lo menos, pero nos tocó uno de los más difíciles y, bueno. ¿Con quién? México. México es. Sí. Y por ahí tenemos que buscar lo mejor del squash en el continente, México... Sí, están por allá arriba, México, Estados Unidos, Colombia también está haciendo una potencia. Sí. Y, bueno, esos serían los tres top. Y después ya vendría Argentina, Ecuador, Canadá... Estamos ahí en la pelea. Claro. Después más equilibrado. Ah, por eso no están... porque sí, estaba pensando yo eso precisamente, que a lo mejor tenías alguna chance de jugar, pero ahora hay que decir que no sé clasificar. Sí, ese Panamericano fue justamente para ir a clasificar y, bueno, poder unirnos junto al equipo de masculino porque ellos ya estaban clasificando, porque eso dependía del sudamericano justamente del año pasado, que clasificaron entrando al equipo porque ganaron, digamos, el por equipo. Perfecto. Perfecto. Bueno, y cómo... a ver, lo tendría que consultarte cómo es el tema... vos contabas que hace mucho tiempo ya hacen dupla con... segundo es, ¿no? Sí, segundo. Por Tavales, con quien te tocó ser medalla de oro, ¿no? Este mérito que decíamos en el Panamericano Juvenil hace muy poquito ahí en Pilar. Hace mucho tiempo que jugabas juntos. ¿Cómo empezaron? Porque digo, es siempre raro, es habitual, pero es siempre raro, digo, hacer dupla entre dos jugadores tan tan lejos uno de otro para entrenarse y, bueno, lógicamente lo hacen seguido, pero ¿cómo fue todo eso? Y, bueno, nos conocimos sin saber que éramos nosotros más o menos en 2017, que ya empezábamos a jugar torneos juntos, que eran, digamos, los primeros sudamericanos. Entonces, a partir del... ¿Pero todo vinculación a partir de la selección? Claro. A partir de la selección. Sí, sí, sí. A partir de 2020, bueno, él y yo empezamos a destacar dentro de los menores, él empezó a subir, digamos, siendo chico, al igual que yo, subiendo de rango, subiendo y estando ya como número uno en categoría masculino sub-19. Y lo mismo que me pasó a mí. Que yo con 15 empecé estando ya como número uno de sub-19. Entonces, a partir de 2021 dijeron, bueno, estos son uno y uno. Encima son los dos petizos, son los dos iguales. Se parecen bien. Se llevan bien. Entonces éramos dos hermanitos. Que, bueno, arrancamos probando nomás el primer sudamericano en Cartagena. Que, bueno, salimos con medalla de bronce para ser nuestro primer sudamericano. Estaba bien. Muy bien. Y ahí arrancamos. Después fuimos para Mar del Plata, que fue sudamericano 2022. Medalla de plata, que se nos escapó un 2-1, que podría haber sido nuestro. Y este año llaman dos medallas de oro y, bueno, a por más. Bueno, el camino ha sido el correcto. Entonces arrancaron él con el bronce y en crecimiento. Así que, y bueno, ¿cómo sigue? Ahora tenés, bueno, este fin de semana hay actividad acá. Tienen torneo acá, ¿no? Sí, en la Liga del Norte se juega. Van a estar, ¿cuándo? ¿Y después? ¿Cómo sigue? Después, recién 23, 24, 25 de septiembre, se juega un nacional de menores en Mendoza. Que, bueno, vamos a viajar seguramente con un grupo de acá de chicos, de los del Semillero. Y, bueno, vamos a ir todos juntos a básicamente representar misiones. Perfecto. Mendoza, entonces. Vas a estar, como decías vos hace un ratito, un poco más por acá, por ahora. Un par de días, dos semanas. Después de tanto viaje en el medio. Es algo que también hay que saber llevar, ¿no? El tema del viaje. Porque, digo, a nosotros siempre lo decimos, acá desde Misiones siempre nos queda todo bastante lejos. Sí, pero a mí me gusta muchísimo viajar. Me encanta viajar y mientras que pueda lo más, le meta lo más. Ahora fueron mis papás y mi hermanito que normalmente viajo sola. Y, bueno, ellos de paso pasearon. Ahora en Salta. Sí. Ah, está bueno. Sí, normalmente siempre me acompañó mi abuela, que es la cábala. Ah, mirá. Que con ella saco siempre las medallas y, bueno, está siempre para aguantar. Y, bueno, me va a acompañar ahora Mendoza también. Ah, ¿viene la abuela? Ah, mirá, la abuela se pone. Sí, la abuela se pone. ¿Eh? Hasta Perú se pone. Perú, Ecuador. Ah, la fan número uno. Sí. La presidenta del club de fans de la abuela. Está bueno. Está lindo porque está bueno eso de que siempre también hay que destacar la familia, ¿no? Sí, el apoyo familiar, tanto económico como motivacional, digamos. Mi mamá siempre me banca y en todo lo que puede me ayuda, tanto para, digamos, comprarme lo necesario para el deporte y en estar siempre pendiente de cómo estoy, de si necesito algo, si estoy bien. Sí, no. Y pinta a veces el... Porque vos decías, sos muy joven, decías, a veces hay que dejar algunas cosas de lado, sobre todo con los amigos y demás. A veces... Sí, pero el saber, digamos, diferenciar los tiempos ayuda. O sea, yo tengo los fines de semana que son con los que me junto con mis amigos y no hay ni un problema, no me interfiere. Ellos entienden y ellos también tienen sus cosas que hacer durante la semana. Entonces, bueno, no sabemos llevar, digamos, con eso y no hay ningún problema. Y me imagino como buen amigo, estoy re contento, me imagino. Sí, sí, sí. Fan, así, la abuela, la presidenta, pero después los otros tienen que ser los integrantes del club de fan, ¿no? Sí, me jodan en el colegio. Ay, llegó la campeona, llegó el... Sí, 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 te pasa al frente la campeona. Otra me da llamada, dale, dale. Sí, hay que hacer pasar al frente y demás, así que está bueno. Bueno, así que, Pablo, te agradecemos mucho la visita, como siempre, cada vez que le convocamos, si nos parecía correcto ahora, con lo del Panamericano. Que esto, insistimos, es una cosa histórica, no solamente para nuestro deporte en la provincia, sino a nivel nacional, ¿no? El hecho de sumar medalla de bronce y medalla dorada en una misma edición de un Panamericano juvenil no es tan habitual para nuestro país. No es nada habitual para nuestro país. Así que, bien valía la invitación y destacarlo de esa manera. Así que, con mucha suerte, bueno, el fin de semana acá, después Mendoza, y esto que planteás, ojalá que se pueda dar también, de poder combinar, ¿no? Lógicamente, el estudio y el deporte ya a partir del año que viene, ¿no? En otro nivel. Exactamente. Así que, muchas gracias por la visita. Muchas gracias por invitarme. Pablo Rivero con nosotros, jugadora de Squash. Le mandamos un saludo a la gente del club, ¿no? Sí. O sea, a todos, Misiones Squash. A todos, Misiones Squash y, obviamente, a la parte del CEPAR, que también están siempre atrás mío y me mandan mensajitos mientras que estoy en competencia. Que colaboran siempre. Y, bueno, el que quiere sumarse tiene que acercarse al club, ¿no es cierto? Totalmente. Si está siempre abierto, toda la tarde, podés preguntar los horarios por el Instagram, Misiones Squash, y para lo que necesiten. A acercarse y a divertirse. Y si le gusta, a competir como lo hace Paula también.